Como tan bonito, como un eterno sano brillo Era lo que no se invitaba, aunque ya mi sonido a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero cantar el ritmo de tu corazón para bailar Quiero cantar el ritmo de tu corazón Quiero cantar el ritmo de tu corazón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!